Solo me ha molestado lo de pesetero. Lo de pesetero, si eso es mentira. Lo de pesetero me ha molestado. Yo he dejado aquí 115.000 euros al Bilbao Basket y yo no soy pesetero, no lo he sido en mi vida. En todos los clubes donde he estado he intentado que el dinero fuera siempre por detrás de mis objetivos deportivos. Eso no se lo perdono en la vida. A mí pesetero no me llama nadie. Nadie. Soy absolutamente todo lo contrario. De lo demás no voy a insistir sobre un tema que ya cuando sea más mayor hablaré. Pero de pesetero no se lo permito a nadie y menos en Bilbao Basket. He estado aquí entrenando con las necesidades que tenía el club en ese momento. Monetarias muy importantes. Con un déficit de los pagos diarios. Pero no porque nosotros quisiéramos ni el club quisiera. Porque yo me formaba, yo era parte del club y también entendía lo que estaba pasando. Pero yo he dejado aquí 115.000 euros netos en el Bilbao Basket. De pesetero nada. Un poquito de respeto a esa gente que añada a pesetero. La gente que piensa que yo me he ido al Vascoña o que tal no sé qué, que es mentira también. Lo acepto, lo comprendo o que me detenía como uno de los suyos. Y el irme les he traicionado, chapó y les admitiría los silbidos siempre. Lo de pesetero en la vida se lo voy a admitir. ¿Ha quedado claro? ¿No? Es bastante claro esto. En la vida se lo voy a admitir. Cuidado con la vida.